Bueno, un vídeo más aquí en nuestro canal de la receta de Raúl y esta vez pues nos habéis pedido en muchas ocasiones que funcione la fuente de chocolate y aquí estamos. La fuente de chocolate es una máquina que está compuesta por dos partes, la parte de abajo que es donde contiene el motor y la resistencia que calienta el chocolate y la parte superior que digamos sería la parte de la fuente donde emana el chocolate y que está compuesta por dos partes, en una parte tenemos lo que es las cascadas y en otra lo que es el tornillo sin fin. El tornillo sin fin se coloca en un eje que tiene y luego a continuación se colocará las cascadas y se enroja. Para su limpieza es aconsejable que se desmonte cuando el chocolate todavía esté limpio para evitar el tener que hacer fuerza que pueda romper tanto el eje como el tornillo sin fin. Una vez colocada la fuente en su sitio, las fuentes profesionales tienen tres mandos. El mando que acciona lo que es la cascada, que sería el mando del motor, el mando que acciona el calor, y luego tenemos un tercer mando que es el termostato, ¿vale? Este termostato lo que va a hacer es regir la temperatura de la cubeta, ¿vale? La temperatura normal del chocolate fundido es alrededor de 40 grados, ¿vale? 35-40 grados. Vamos a poner un poco, dependiendo también de la temperatura del ambiente donde vaya a estar la fuente de chocolate, debemos subir un poco la temperatura del termostato. No es lo mismo hacer una fuente de chocolate en pleno mes de agosto que en navidad. Entonces, si tenemos un ambiente frío, para compensar ese frío del ambiente, elevaremos un poco la temperatura, ¿vale? En vez de 40 grados podemos ponerla a 60 e incluso a 70 grados, ¿vale? Bueno, el producto principal de la fuente del chocolate, lógicamente, es el chocolate, ¿vale? El chocolate es una materia que está compuesta por cuatro elementos, azúcar, lecitina, manteca de cacao y pasta de cacao, ¿vale? Entonces, hay productos dentro del producto seco, que es el azúcar y la pasta de cacao, que no van a aportar fluidez, ¿vale? La lecitina es un emulsionante y lo que va a aportar la fluidez, lo que nos va a convertir el chocolate en un producto lo suficientemente líquido para que pueda emanar por la fuente de chocolate, es la manteca de cacao. Por lo tanto, necesitaremos un chocolate que tenga la suficiente manteca de cacao para tener esa fluidez. Si tuviéramos un chocolate con una deficiente cantidad de manteca de cacao, necesitaríamos añadirle un aceite de soja de oliva o aceite de girasol, ¿vale? Eso no lo recomiendo, además puede dañar, puede filtrarse el chocolate dentro del molde, o de manteca de cacao, o de manteca de cacao, ¿vale? Hay una alteración que se hace en las fuentes de chocolate, que yo no la recomiendo, pero bueno, debo decirla, hace que la fuente funcione, pero pierde mucho la calidad, el chocolate es añadirle un aceite vegetal, pues puede ser aceite de soja, de oliva, o de aceite de girasol, ¿vale? Eso no lo recomiendo, además puede dañar, puede dañar, puede filtrarse el chocolate dentro del motor, y además las fuentes de chocolate no están preparadas para este tipo de aceites, pero bueno, nos puede salvar de alguna ocasión en la cual nos encontremos con un chocolate con mucha densidad. Lo que no podemos nunca, y debemos poner nunca una fuente de chocolate, son productos que tengan contenidos en agua, ¿vale? El agua bloquea el chocolate, por lo tanto natas, o ponerle leches, o otro tipo de productos, lógicamente no intentar hacer mezclas con ningún tipo de licores que van a bloquear el chocolate, ¿vale? Siempre que vayamos a hacer alguna mezcla, queramos poner un colorante, pues siempre asegurarnos de que ese colorante es un colorante apto para el aceite, ¿no? Que sea liposoluble, que se disuelva en aceite, ¿vale? Y nada más, explicaros ahora el tema de cómo fundir el chocolate. Hay tres formas para fundir el chocolate. Yo lo voy a hacer colocando el chocolate aquí en la base de la fuente. Esta es una fuente profesional. Hay algunas fuentes que son más pequeñitas y que lo que puede pasar es que al colocar el chocolate en la fuente, pues tarde mucho tiempo, ¿no? Entonces se puede colocar el chocolate en un microondas, fundirlo en el microondas o al baño maría, ¿vale? Llevar mucho cuidado con el baño maría, de que no entre agua dentro del chocolate porque bloquearía el chocolate, y en el microondas llevar mucho cuidado de ponerlo al mínimo en el microondas e ir moviéndolo continuamente para que no se oscille, ¿vale? Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender la máquina, lo vamos a poner concretamente a 60 grados, ¿eh? y vamos a encender primero en lo que es el calor, ¿vale? Encendemos primero el calor de la máquina. No vamos a encender el motor. Hasta que no tengamos fundido el chocolate no encenderemos el motor. Bueno, una vez que tenemos fundido el chocolate, que para eso tardará unos 15 o 20 minutos, vamos a nivelar la fuente, ¿vale? Para nivelar la fuente necesitaremos un nivel y olvidándonos de las tres patas que llevan todas las fuentes, vamos subiendo y bajando los tornillos de las patas para así conseguir que la fuente quede nivelada, ¿vale? Tomaremos varias medidas hasta que nuestra fuente quede totalmente nivelada. Ya la tenemos nivelada y ya solo nos queda darle a la fuente, ¿vale? Le vamos a accionar el botón del motor y la fuente va a empezar a funcionar. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra fuente funcionando, pues ahora solo falta degustarla. Pongamos unas fresitas, unos donuts, unos gofres, unas luminolas, unas chuches, lo que queramos, y simplemente sumergir donde queramos. Y si queremos acompañar con un poquito de chocolate, pues ya lo tenemos. ¡A disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!